¿Por favor? ¿Por eso que sigo, girl? Si no sabes que tú les llamou Es que soy un mirador Me noticias y me Me cierro y me estémol Me quiero explicarlo Es como generación Cibero por mi corazón Es que soy un mirador Me noticias y me Me cierro y me estémol No me voy a explicar Es como ya no sé Siente el mundo en mi corazón Entra acontece Yo estoy Estorando A mi requestación 辛ело a tu que me harías Me engañaron por la tensión NA snaleve en amor Seguindo el estorno Concohemos el comestino Se am surveillance o me dovra En un poco La luz va a ser, en modo de ser sin parar Entre más y más o menos Según mi amor, con esa mente la vida Es que se miraba, ni lo pides que veo No se arruine este amor No se miraba, es como en el ser Se venía con mi corazón Es que se miraba, ni lo pides que veo No se arruine este amor No se arruine este amor No se arruine este amor Es como en el ser Se venía con mi corazón Es que se miraba, ni lo pides que veo No se arruine este amor Me puedo chacar, no es como un día en el cielo, se envenen mi corazón Y ahora, será que el piso se va a venir siendo mi corazón Me puedo chacar, no es como un día en el cielo, se envenen mi corazón